La visita a la ciudad de León me ha parecido estupenda, muy interesante, con muchísimo detalle histórico y sorprendente con todas las anécdotas que nos han contado. Me parece muy interesante que el Saaved Up Camp en esta edición haya incluido también esta visita para conocer todas las historias de León. Creo que es importante que todos los que visitamos y compartimos el esfuerzo de ciberseguridad a nivel mundial, pues conozcamos la historia y de alguna forma eso nos une como todo un pueblo. Excelente, me ha encantado, me ha encantado toda la historia, los edificios, la escultura, el clima, muy, muy linda. ¡Gracias!